Es que ya volvió Margot Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio El mexicano, Checo San Master, ¿me podría poner mi canción, por favor? Es que tengo una sección nueva No sé si ustedes sepan que yo de pronto Ese es un pulso muy bonito Es fashion Es fashion de David Bowie En 1980 salió un Muy hermoso disco llamado Scary Monsters And Super Freaks Super Crips Perdón, Crips Es por la canción Super Freaks Esta canción se llama Fashion Y es porque tenemos viernes de moda Viernes de dos por uno Para un acto de Dios No, viernes de pases sencillos De pases sencillos Tenemos diez pases sencillos de un acto de Dios Al teléfono 51-660025 Y 0800-200-2025 Y para que ustedes vayan a la moda Ahí a ver un acto de Dios ¿Qué deben de ponerse? No se pongan esto, porque fíjate que Acaba de salir un artículo Les voy a platicar de unos pantalones Que se pusieron de moda Hace más de veinte años Se llaman los Shaggy Pants Se les llama así porque En las prisiones de Estados Unidos No les permitían que Que usaran cinturones Entonces los pantalones Iban a media pompa Se salían En el momento en que salían Las personas de color Digamos un poquito más serio Seguían usando los pantalones así Para seguirse viendo rudos Y para que entonces Todos pensaran que eran como O sea que se les tenía que respetar Porque estuvieron en la cárcel Y todo eso Ajá En Carolina del Sur Todo tiene una razón Se está proponiendo una ley Todo tiene una razón En la que se planea multar A los hombres Que llevan el pantalón Siete punto cinco centímetros Bajo la cadera Ya que según algunas autoridades Si una mujer trajera el pantalón Así se tomaría como una falta A la moral Las multas Irán en una primera ofensa De veinticinco dólares En la segunda de cincuenta Y en la tercera de setenta y cinco dólares O seis horas de servicio a la comunidad Qué imbéciles son ¿En dónde es esto? En Carolina del Sur Perdón, en Carolina del Norte ¿Quieres continuar? No, 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 por favor Ok, bueno Platiquemos Esta clase de cosas Son las que podrían aparecer En eso que López Obrador Está completamente loco Y es un tirano Llama La constitución moral Porque Está hablando de De Desde atrás está diciendo No, es que si fuera mujer Serían falsas la moral Entonces está prohibido ¿Y por qué está prohibido? Porque De alguna manera Estás significando Que perteneces a una banda O que O que fuiste a la cárcel Pero Si te das una vuelta Por cualquier gran ciudad De los Estados Unidos Hay un montón de chavos Negros Hay un montón de chavos negros Y Blancos que quieren ser negros Empezando por Justin Bieber El otro día vi una película En la que Un negro les grita Quítense Niggers A unos A unos chavos blancos Y dicen Los chavos blancos Nos dijo Niggers Y se súper emociona Porque Los blancos quieren ser Los blancos siempre han querido ser negros Desde que existe el rock and roll O desde el jazz Probablemente De hecho Desde que existen los negros Desde que Desde que los negros llegaron a Estados Unidos Aunque los tuvieran de esclavos Se pintaban la cara de negros ¿Te acuerdas? Los blancos Hacían el black face Oye pero aquí Esto en Carolina del Norte Es este Bueno Bien lo hemos dicho Estamos yendo Es una ley absurda y fascista Porque además Fíjate nada Lo que Lo que están planteando Aparte de que Prohíben a una persona vestirse Como se le pegue la gana Encima Dicen que en una mujer es peor Ajá Porque Es decir El trasero de un hombre Ajá No importa No pero aparte Una mujer Son faltas a la moral Aparte no se les ven las nalgas Pero no 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 se les ve la rayita Están camisetas largas Y lo esconden dentro de igualdad Al decir lo de las mujeres O sea una mujer Y se le van a ver las pompas Y sería Este una falta a la moral Pero entonces Disfrazándolos de igualdad Ponen que entonces Un hombre también Y por eso ya también Se lo prohibirían a los hombres Pero además Lo están disfrazando De igualdad Pero en verdad Es misoginia Claro O sea Es misoginia Pero aparte Y fascismo Es fascismo Pero aparte Es obviamente Represión Hacia Es represión Hacia la comunidad Pero en estos lugares Pero pero para que vean Una cosa En estos lugares De Estados Unidos Que no son Nueva York Ni Los Ángeles Ni Miami Están en el medievo Algunos Pues mira Esto es Carolina del Norte Hay secciones Hay secciones En Florida El pueblo de De Eden, Missouri Que retratan En Three Billboards Outside Eden, Missouri ¿Es esto? Ahorita tengo un comentario En Florida También hay un Hay un representante De los republicanos Que se llama Ross Spano Que está diciendo Que la pornografía Se considere como una Una enfermedad mental Ya Las personas que la vean Porque entonces Este Hace que los niños Tengan comportamientos Desviados hacia el sexo Y persexualizan A los niños Y a los jóvenes La iniciativa La va a enviar en marzo Y se dice Que está muy preocupado Dice él Que está muy preocupado Porque los niños Tienen un acceso Muy fácil a la pornografía O sea Hay que tomar en cuenta Una cosa Que a lo mejor Papás Porque los escuincles Saldrán a la calle Y serán esas personas Y si es verdad Que la pornografía Te da un Contacto con el sexo Que no es el real Es decir Hay que entender Que en una película Pero no por eso Se puede prohibir Yo no estoy a favor De que prohíban nada Como diría René Casados Prohibido prohibir No O sea Los Twinkies Te pueden Si comes Twinkies Se te puede parar el corazón Pero no por eso Hay que prohibir Los Twinkies ¿Estás de acuerdo? No, no, no A ver Igual que la pornografía Si eres menor de edad Tienes que tener padres responsables Claro Que te estén cuidando Y que estén Constatando Con qué tipo de Aparatos Y cómo te relacionas Lo que si es verdad Es que la pornografía Así como la ven En las películas No es en la vida real No Es decir Una película pornográfica Está iluminada Está editada Están actuando No es así El sexo Entonces Si ocurre Y eso es verdad Que la gente Que su referencia De lo que es el sexo Es únicamente La pornografía Pues si Están desvirtuando Este Lo que en realidad Es de otra manera Y fíjate que se van Cuando yo Yo le dio como los dieciocho Cuando empezó a llegar Este Domino's Pizza Llegó el repartidor Y traté de tener sexo Con él Me puso una madriza Y yo pensé Pues oiga Pues eso pasa No viene el de las pizzas Y Ya no les cuento Ya no les cuento con el plome Pero no Entonces ahí entendí Que no Que la pornografía No era la vida real Pero no pueden prohibir Entonces bueno Es el obturantismo Estadounidense Afortunadamente Todo lo que son videojuegos También que siempre Les están tirando Claro Y pornografía Están bajo Una enmienda De una manifestación Artística Entonces va a ser muy complicado Que pasa Y también hay un Ahí está la libertad de expresión Por encima de todo Pero si Neto Si se prohíbe la pornografía Estamos en el año Mil ochocientos O sea La pornografía Es un punto importante Que a lo mejor Los papás tienen O sea Pero estamos hablando Retomando un poquito Estamos hablando de ropa O sea Son pantalones No puedes prohibir ropa O sea O sea Yo te prohíbo Que uses esa playera De Brunsfriesting Porque me ofende O sea Tú tienes un derecho Tú pagaste por eso Está mal Mi querida Claudia Yo te prohíbo